En este día te felicitamos En este día te felicitamos En este día te felicitamos En este día Dios ha creado tres estrellas en este mundo infinito Te dio algo muy especial, bendecido o bendecido Te dio una grande familia y te dio grandes amigos Y nos dio la buena hora para compartir contigo Te dio una linda familia y te dio grandes amigos Y nos dio la buena hora para compartir contigo Y que estés contento Y que estés feliz Porque este momento Para compartir Y que estés contento Y que estés feliz Porque este momento Para compartir Y para decirte Cumpleaños feliz Y para decirte Cumpleaños feliz Que deseamos a ti Cumpleaños 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 feliz Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Te digo Te digo que los sigan cumpliendo Hasta el año sin fin Sí Hay un cumpleaños Ay que te digo Es cala Ay que te sientas feliz Cadáñamos samen quedando Ya sé que tus pasajeros Eres aniologén Que el cumpleaños Dulce Hay un cumpleaños, goza con familia, goza con amigos, que seas feliz, que seas feliz, que seas lo mejor, que seas lo mejor. Disfruta la vida, disfruta la vida, pero con amor, rodeado con amor, y con los deseos, un poco canaló. Ay feliz, 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 feliz y un cumpleaños, felicitación, felicitación, para ti lo mejor, para ti lo mejor, un cumpleaños. Felicitación. Felicitación. Feliz, 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 feliz. Felicitación.